Soy Esteban y hoy estamos en el Monasterio de Pedralbes. Este edificio de estilo gótico fue fundado en el siglo XIV por Elisenda Moncada, la esposa de Jaume II. Cuando Jaume II murió, Elisenda de Moncada pasó sus últimos días aquí junto a las monjas clarisas. En este momento estamos en el claustro. Aquí hay cosas que tienen símbolos religiosos, como por ejemplo, el ciprés con su altura refleja la conexión de la tierra con el cielo. Si observamos por aquí, los árboles del naranjo dan una flor blanca que refleja la pureza de la Virgen. Lo curioso de este sepulcro es que ella está vestida con ropa de monja. Quería sentirse cercana a las monjas y también que las monjas la sintieran cercana. Ahora bien, este sepulcro es doble. Está vestida de monja dentro del monasterio, pero en la parte posterior que da adentro de la iglesia está vestida de reina. Chao.